Siete chicos de entre 16 y 17 años de edad molestaban, ofendían, insultaban, agredían, los sometían a continuos vejámenes en un instituto educativo, en el interior del instituto educativo y afuera del instituto educativo a un compañero de ellos, que formaba parte de la misma cuadrilla de amigos. Esto es en una ciudad del País Vasco. Este muchacho, que tenía la misma edad que sus agresores, que sus ofensores, no sobrellevó la situación de angustia que le generaba, que diariamente tenía que enfrentar a los, diríamos, matoncitos del sector, que habían sentado sus reales en la escuela y fuera de la escuela. Era el punto de mira de ellos constante. Y tuvo esto un final trágico. El chico subió a un edificio, se tiró al vacío y murió. ¿Qué pasó con los que fueron identificados, individualizados y llevados a un juicio por la edad que tenían? Ellos no habían provocado con sus actos físicos, en forma causal, la muerte, sino que generaron las condiciones para que este joven se suicidara. Pero, al no poder vencer, al no poder ejercer una resistencia contra lo que le estaban haciendo. Los sometieron a una pena de dos años de internación en un instituto tendiente a la readaptación de estos siete estudiantes. Esta es una primera parte. Pero la primera parte es menos interesante, no por lo de la derivación trágica, sino por lo de la elección con la que yo comencé la referencia. Que es lo que decidió el Tribunal Superior del País Vasco. ¿Qué resolvió? Resolvió que a raíz de la demanda de los padres de este joven que había muerto de esa forma, a su vez, una demanda contra los padres de los menores ofensores, agresivos, pendencieros, los que los que lo humillaban, se los condenara a pagar una multa, una indemnización, una reparación. No podían ser ellos ajenos, porque ellos son los responsables de la educación de esos niños, o jóvenes, o adolescentes, la edad que sea. Entonces fijaron un monto por cada uno de ellos de 10.000 euros, haciendo un total de 70.000 euros. O sea, una indemnización significativa, considerable. Esta es la primera lección, la primera enseñanza. Los padres son responsables de las acciones de sus hijos. Y deben responder, ¿cómo? Pecuñariamente, económicamente, pagando parte, la vida no tiene precio, pagando parte del dolor que les había causado la acción de sus hijos, porque ellos fueron malos padres, porque ellos no contuvieron a sus hijos, porque ellos no educaron adecuadamente a sus hijos, porque ellos no controlaron a sus hijos. Consiguientemente, el Tribunal Supremo resolvió rechazar todos los recursos. Todavía le queda a los condenados ir ante el Tribunal Superior de España. Estamos hablando del País Vasco, que es como una provincia. Sí, una provincia. Esta es una parte. Pero a su vez, los padres también fueron contra la escuela, contra el Instituto Educativo y contra el Ministerio de Educación, porque dijeron que ellos no habían ejercido la suficiente autoridad, el necesario e indispensable control sobre las acciones de estos estudiantes que ellos conocían. Bueno, aquí hubo una diferencia entre los padres del chico que se quitó la vida y la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia no les dio la razón. ¿Y por qué no les dio la razón? Porque dijo en su fallo que el Instituto Educativo había cumplido con sus funciones de contralor y advertido de la situación que vivía este joven, que no se les pasaba por alto ni desapercibido, habían procedido a expulsarlos del Instituto Educativo sin la posibilidad, porque era contra la escuela y contra el ministerio, de que en el futuro ningún instituto, ni público ni privado, los pudiera recibir nuevamente. Es decir, en plena juventud terminó la carrera educativa de estos jóvenes. También hay una vía impugnativa, o sea, un recurso abierto por parte de estos padres. Contra la decisión de la justicia avalando lo que había hecho la autoridad educativa. ¿Fue suficiente lo que hizo la autoridad educativa? Yo quería expulsarlos, prohibirles que sigan estudiando. No dejarlos entrar más a ningún establecimiento. Pero los había expulsado antes de que el chico se suicidara. Antes de que se suicidara. Los había expulsado. ¿Cuando lo hostigaban al chico? Cuando lo hostigaban, cuando lo molestaban, cuando lo perturbaban, cuando lo sometían a su broma, a todo. Es decir, era un ensañamiento sin llegar a lo físico, sin llegar a la agresión física. Lo vulneraban psíquicamente. Sí, lo fueron demoliendo virtualmente durante todo ese tiempo. Hasta que las resistencias se dieron y este joven subió a un edificio, se tiró. Y el hecho fue, para la región, un hecho verdaderamente conmovedor. ¿Alguna vez en la justicia argentina se responsabilizará a los padres de los actos delictivos, que en este caso la tipificación delictiva está para discutirse, de los actos de responsabilidad de los menores causando a su vez daños patrimoniales contra la integridad física, contra la integridad sexual o contra lo que sea, de los que es digno de ser tutelado o protegido por el derecho? Entonces, a los jueces, a los jueces de Córdoba, del país, etcétera, deben estar atentos, esta es la exhortación final, deben estar atentos a lo que ocurre en el mundo. Porque en el mundo, constantemente, diariamente, y nosotros aquí los jueves, recreamos ese mundo, para que les llegue a los que no tienen acceso, hoy tienen acceso en segundo al mundo. Pero tienen que tener la voluntad de llegar al mundo. Y saber que hay antecedentes y que en la legislación argentina también se los puede hacer responsables. ¿Hay jurisprudencia en la Argentina? No, no hay jurisprudencia. Pero si no es necesario que se modifique ninguna... No, 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 está dentro de la responsabilidad que tienen los padres en la vigilancia y en el cuidado. Y ahí está fundada la responsabilidad de esos padres. Y, consiguientemente, deben responder económicamente, en la única forma. Para citar un caso testigo, los padres del chico de Marco Espedales podrían hacer una... Yo pensé, pero de ese caso no hablo porque yo he sido... Defensor de dos de los imputados que fueron a absurdo. Los padres de Marco Espedales podrían... Está bien. ...accionar contra los padres... Digamos, no existe ningún instrumento que le prohíba al juez hacer una evaluación de ese tipo. Esa es la síntesis. No existe ningún instrumento que le prohíba al juez hacer esa evaluación. Y, consiguientemente, imponer una sanción que no tiene carácter ejemplar, que no tiene carácter resarcitorio, porque le dije que la vida no tiene precio. Pero significa, no solamente un llamado a reflexión. Además, no sé qué condiciones económicas tendrán esos padres. Son 10.000 euros por cabeza, 70.000 euros en total. Lo que se les pedía era mucho más. Bueno, no importa. Lo que importa es que hubo una decisión. Y es una decisión trascendental. Gracias por ver el video.